El momento de empezar con algo nuevo Ponerse a escribir y dejarlo sobre los textos Marcar el paso, dejar atrás el fracaso Y solo no te hundas en un maldito vaso Fue porque abrió mis ojos a mi mundo falso Hablar de la misma mierda ya no tiene caso Solo entiende, el expresar es tan diferente Y sentirse vivo entre tanta gente Así que oye y mata ese aburrimiento No importa en nada, si siente lo que yo siento Deje que forme parte de su pensamiento Que se sentirá como una hoja en el viento Vine para que escuches y comprendas Ser tipo no se trata de las buenas prendas Mucho menos de que estemos a la moda Serás un imbécil si lo tomas como joda Esto revienta en las bocinas de tu casa Porque estamos acabando con toda la farsa No cabe duda, es nuestra gran cultura Haciendo solo rap pero sin censura And now it's let's 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 let Baru, hablando, Crisito MC, representando siempre ahí, la Pro X Un saludo grande ahí también para mi carnal, Tony ¿Qué pasó loco? La vieja lírica representando Al pintor del barrio, Arcano, SNK Ahí demostrando el arte Un saludo grande también para mi familia En especial a mi madre, la que siempre me apoyó en todo Esto es rap, y eso fue todo Paz Un saludo grande también para mi familia Una semillita de cielo cayó Una vieja lírica tierra, la mía quedó Esa gemellosa, la guía su cara La lluvia fresca, luego la panía Oh, qué maravilla Quita una semillita, una pianta que sí Me gusta, 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 me